Contento porque nunca perdí la esperanza de salir, eran 5 años más bueno lo que iba pagando. Pero bueno, siempre tenía la fe de que iba a salir hasta que salió. Como ya teníamos el vehículo y bueno, la plata nos hacía más falta. Bueno, ahora disfrutarlo seguramente, ¿querés aprovechar para saludar a alguien? A mi señora que quedó trabajando y bueno, al chiquitín que vino con la bendición. Están contentos. Feliz, lo esperaba todos los meses, compartía el número y después cuando llegaron me mintieron y me lloré todo. Pero no, feliz, lo esperé todo un año, 12 en la 12 cuota. Gané 160 y no, 2.000 pesos por ahí. No, no sabía ni cuánto estaba pagando, nada, yo pagaba nomás, me metí. Un día más, un día más donde estamos entregando estas adjudicaciones. Es toda la gente que ha adjudicado y por supuesto no lo paga más. La gente que quiera comunicar y asesorarse sobre esta propuesta de autocrédito se tiene que comunicar allá mismo enviando la palabra. Promo 2018 al 15. 6-9-0-2-99. Lo vamos a visitar en cualquier horario. No hay drama con el tema del horario. Lo importante es que puedas acceder a esta propuesta y poder adjudicar, como hizo la señora Jennifer Díaz que adjudicó 160.000 pesos en tan solo cuota 12 y no lo paga más el señor Oscar Pérez que adjudicó un Peugeot 308 y lo cambió por una suma de 429.000 pesos y tampoco lo paga más. Vos podés ser el próximo adjudicado. Enví allá mismo la palabra Promo 2018 al 15. 6-9-0-2-99. Te visitamos en cualquier horario. Recordá, autocrédito es el mejor sistema de ahorro del país. Podés acceder a tu vehículo, viviendas o planes por dinero efectivo. Siempre con la cuota más baja, segura y económica del mercado. A partir de enero comenzarías recién con tu plan. El plan que vos elijas. Podés acceder hoy mismo solamente con tu DNI. Tenemos en vehículos todas las marcas. Todas las marcas de autos las tenemos nosotros. Al momento de adjudicar tu vehículo no tenés que abonar absolutamente nada. Lo que es batea, puesta a calle, gastos de inscripción, absolutamente nada. Todo cubierto para autocrédito. Tenés la posibilidad de elegir un producto de menor valor y la diferencia a tu favor. O elegir el valor total de ese vehículo como hizo el señor Pérez Oscar que adjudicó un Peugeot 308 y lo canjeó por dinero en efectivo el valor nominal de ese vehículo. Tenés planes también por viviendas en 4 modelos diferentes desde 45 metros cuadrados hasta 81 metros cuadrados que se te construyen e instalan en cualquier punto del país. Solamente tenés que tener tu terreno nivelado. Autocredo se encarga de todo. Lo que es traslado, mano de obra, absolutamente todo. Solamente tenés que tomar la decisión de hacer el 2018 un año en el que vos lográs aquello que te propusiste enviando la palabra promo 2018 al 2-966-15-6902-99. Recordá que autocrédito solamente con el DNI, no te pedimos ningún requisito extra, no te pedimos que justifique tus ingresos, que presentes recibo de sueldos. No importa si estás en el veraz, tomá la decisión, hoy mismo podés acceder a tu vehículo, a tu vivienda o cualquier plan por dinero en efectivo con la cuota más baja, segura y económica del mercado. Envía ahora mismo promo 2018 al 15-6902-99.